Miro tus ojos y puedo ver Ese vacío que empezó a crecer Aquella pasión se desvaneció Y cayendo fue tu corazón Las inquietudes de probar Lo que te ofrecen sin pensar La consecuencia lo tendrás Si continúas Ya no mires hacia atrás Continúas el final No desistas, vuelve a amar Busca y te restaurarás Solo tienes que confiar Ven, vuelve a creer Vuelve a soñar Vuelve a besar conmigo hoy No mires atrás Ven, vuelve a creer Vuelve a soñar La recompensa hoy tendrás No mires atrás Las inquietudes de probar Lo que te ofrecen sin pensar La consecuencia lo tendrás Si continúas Ya no mires hacia atrás Continúas el final No desistas, vuelve a amar No desistas, vuelve a amar Busca y te restaurarás Solo tienes que confiar Ven, vuelve a creer Vuelve a soñar Vuelve a soñar Vuelve a besar conmigo hoy No mires atrás Ven, vuelve a creer Vuelve a soñar La recompensa hoy tendrás No mires atrás 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 Ven, vuelve a creer Ven, vuelve a creer Vuelve a soñar La recompensa hoy tendrás La recompensa hoy tendrás No mires atrás No mires atrás No mires atrás No mires atrás Gracias por ver el video.